Bueno, estamos aquí en el capítulo no sé qué, porque no sé en qué capítulo hacemos y vamos así, listo. Bien, me lo pasé y no lo mostré. Pensaba que estaba grabando, pero no lo estaba grabando. Oh, sí, qué bonito. Soy yo la caquita feliz. Por cierto, una cosa, se supone que este nivel está en el desierto y los soles deberían de darme soles bien, bien, pero bien rápido. Los girasoles. Sí, los girasoles me deberían de dar soles muy rápido y se tardan mil años. ¿Y qué te odiamos, tonto? ¿Qué? Se han muerto muchos de sus amigas porque los lanzaguisantes no lanzan guisantes rápidamente. Oh, es verdad. Ah, sí. Ah, bueno, Oscar está hablando. Si no lo escuchan... Es que Movis no graba bien los sonidos y ahí estoy... Muchos niños... Muchos niños y muchos grandes han grabado con Movis entonces. Ya sé. Y yo creo que es hora de matar... Ya sé, los youtubers más conocen. ¡Olé! Lo maté. No me gusta que él esté ahí. A ver... Debe va a salir. Así, así, así. Tengo que ir así como lo hice. O sí, doble. Eh, no, sí. Esto aquí. Esto aquí. Eh, vamos a ver... ¡Soles! ¡Soles! Bien, ¿qué les digo? ¿Qué les dije? No me dan soles. No me dan soles. ¡Soles! 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 ¡Sole! 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 ¡ Y sigue Oscar ¿Qué pasó? ¿Cuánto? 75 de enero ¿Cuánto? ¡Cuatro de energía! ¡1890! ¡Oh sí! Tengo todo lo de este ¡Yujú! ¡1890 dije! ¡Cuatro de energía! ¡1890! ¡No puede ser! ¡1890! Bueno Oscar Oscar le voy a subir el nivel A esto ¿Qué? ¡Maribuva! ¡Pérate, espérate! ¡Le voy a subir el nivel! ¡A este es lanzaguisantes! ¡Vamos! ¡Vamos a! ¡Bipetidora! ¡No puedo decirlo bien! ¡Bipetidora! 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 ¡Vamos! ¡Bipetidora! 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 ¡Bipedalo! ¡Sí! ¡Nivel 2! ¡Wow! ¡Vamos a ver cuántos niveles tienen! ¡Este! ¡No sé dónde! ¡Nivel 1! ¡Nivel 2! ¡Nivel 2! ¡Nivel 1! ¡Nivel 2! ¡Nivel 2! Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 Pachito mamá Nivel 1 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 Tengo muy poquitas plantas Oscar, sigues tú No voy a seguir No es más el sonido Para Para Mo Del Gran Más Está bien Voy a jugar Nivel 4 Si Ya Deja de jugar Si El mejor Nivel Para Mí Mí . A Lo Recibo de pago que nunca pagamos. Le siento, siempre pagamos el recibo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es imposible, Oscar. A ver, reinicia. Miren, es que no es difícil, es bien facilito, facilito. No es difícil, Oscar. Es bien facilito. Es que no es difícil, es que no es difícil, es que no es difícil. Ay, Oscar. Es que no es difícil, es que no es difícil, es que no es difícil. Esto va a ser muy fácil A ver ¿Por qué no lo pensé antes? Ah, yo Yo sí, yo sí Ya Espérate Parale, parale Me tocó triste Diez minutos Quiero cinco minutos para que grabemos el video Si pierdes esta vez Ponlo rápido Haz el nivel rápidamente, ¿sí? Ponle la rapidez ¿Quedo? Voy a ver yo Bueno, pues Vuelo Uuuh ¡Hola! ¿Sabes qué voy a hacer con estas? ¿Te lo voy a meter en el nuevo? ¡No! ¿Sabes qué voy a meter? 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 ¡Suscríbete al canal!